Hola y bienvenidos de nuevo a GTE, soy Jerreca Gómez de nuevo aquí para comentar una nueva guía de armas de Black Ops 3. Hoy toca analizar a un francotirador que ha innovado y sorprendido a muchos, pero que ha quedado en el olvido a pesar de ser una bestia. Comencemos con la guía del P-06. El P-06 es un rifle de francotirador a ráfagas precargadas, desbloqueable a partir del nivel 25 en el multijugador de Black Ops 3 usando una ficha de desbloqueo. Es el primer rifle de francotirador a ráfagas de 3 balas en la saga, pero estas ráfagas deben ser cargadas, es decir, que una vez pulsemos el botón de disparar, la ráfaga no sale automáticamente, sino que se carga durante unas milésimas de segundo y luego dispara las 3 balas a magnísima cadencia. A partir de esto, podríamos pensar que el daño por cada bala es similar al del Dracon, el francotirador de daño bajo y alta cadencia del Black Ops 3, pero curiosamente el daño del P-06 es alto, ofreciendo 90 puntos de daño a cualquier distancia por cada bala, de manera que ofrece un total de 270 puntos de daño en caso de acertar las 3 balas en el enemigo. Este daño potencial ya no se está dando a la pista por de por qué considera el P-06 como una de las mejores armas del juego, pero sigamos porque sus pros continúan. El multijugador de daño por disparar a la cabeza es por 2, al igual que en el cuello y en la parte superior del torso. Esto quiere decir que con que una sola de las balas impacte en estas zonas, el enemigo habrá muerto. Y recordad que son 3 balas por cada ráfaga, así que las probabilidades de ganar la medalla de 1 tiro basta son bastante, bastante altas. En el resto de cuerpos multilagres de por 1, de manera que en estas zonas necesitaremos más de una bala. En cuanto a la cadencia, estamos ante todo un prodigio de francotirador. No solo por el hecho de ser las ráfagas de 3 balas, que nos ofrece una cadencia general de 225 balas por minuto, sino que si contamos la cadencia de las balas individualmente de una ráfaga, la cadencia es 1.818 balas por minuto. Espero que hayáis oído bien, sí, porque es una puta salvajada jamás vista en la saga. Esto quiere decir que una vez comienzan a salir las balas de la ráfaga, hasta luego. Esta es la cadencia de una cadencia bestial, haciendo que las 3 viajen muy muy juntas, y por tanto que sea más fácil aceptar un mayor número de balas en los enemigos. Pero sí, en PC esta cadencia es distinta, por motivos de equilibrio de armas, siendo de 171 balas por minuto en lugar de 225. Hablemos del retroceso. Ah sí, que no tiene. Casi ni se mueve. Genial. El tiempo de apuntado con las miras tiene 366 milisegundos, al igual que el de la Col. Un tiempo normal en la categoría, aunque algo lento con respecto al repertorio de armas completo del juego. Y al no haber desenfundado para francotiradores, tendremos que acostumbrarnos a él o usar miras opcionales para disminuir la sensación de lentitud al apuntar. El cargador es bastante decente también, de 15 balas, o lo que es lo mismo, 5 ráfagas. Nada mal. De todas maneras, con cargadores ampliados esta cifra se dispara, con un 40% más de munición, dándonos 21 balas, que es el equivalente a 7 ráfagas. Sencillamente genial, sobre todo si tienes puntería. Además, las reservas de munición son 90 balas, es decir, 30 ráfagas extra en cada vida. ¡Qué alucinante! En cuanto a los tiempos de recarga, tenemos el segundo tiempo más veloz de la categoría, por detrás del Dracon, con un tiempo de animación completa de 3,7 segundos y una recarga en 2,9 segundos si quedan balas aún en la recámara. Y esto, con cargadores rápidos, se reduce hasta los 1,6 segundos. ¡Mmm! ¿Qué más decir? ¡Bestial! Si ya suena genial por sí sola, veamos ahora con los mejores accesorios y ventajas para este arma. Empezando con las miras, la mira de hierro estándar del P-06 es decente. Al ser una mirilla de aumento alto, y freno tirador, perdemos algo de visión periférica. Es por ello que, aunque no está mal, tenemos mejores opciones. Por un lado, la mira Paris III nos ofrece algo ideal para este tipo de rifle, pudiendo usarlo a medias a largas distancias, cambiando el zoom disponible en la mira y dándonos mayor visibilidad de lo que nos rodea. Y por el otro lado, la mira LOE convierte a este francotirador en una máquina de matar ideal si no nos gusta el rollo del francotirador. Con la mira y a LOE tendremos un rifle a ráfagas, similar en uso al XR2. ¡Flipante! En cuanto a accesorios propiamente dichos, aquí no tenemos mucha variedad, pero recomendamos varios. En primer lugar, y como accesorio ideal para el P-06, el silenciador. Sí, o sí. Como muchos ya sabréis, el silenciador en Black Ops 3 no afecta negativamente en nada a los francotiradores. No perdemos ni alcance, ni daño, ni aumenta el tiempo de apuntado, ni... ni nada. Sin embargo, los beneficios que lleva el silenciador son muchos. Al no aparecer en el mínimo con el disparar, podremos evitar ser descubiertos. Ya estemos disparando desde lejos o desde cerca. Y por otro lado, reduce el sonido del disparo. En el caso concreto del P-06, prácticamente no cambia el sonido que hace, pero igualmente es un accesorio ideal por el beneficio del sigilo. Llevarlo o no, es una opción. Pero sinceramente, no hay barlos perder un gran aliado a la hora de matar con el P-06. Luego están los caedores rápidos. La recarga del P-06 es lenta de cojones, y en muchas ocasiones necesitaremos salvarnos el culo. Sí, una pistola en estas ocasiones es vital, pero para poder recargar más rápido el arma, también lo es. Usando este accesorio recortaremos casi a la mitad de los tiempos de recarga, y creednos cuando os decimos que se nota, y mucho. Si esto os parece poco, y además de esto, queréis poder disparar un par de ráfagas extra antes de recargar, cargadores ampliados son otra gran opción. Recordad que aumentamos el número de balas de 15 a 21, y no solo eso, sino que además tendremos más munición en la reserva cada vez que reapareceremos. Y eso amigos, significa poder derrochar más balas antes de quedarnos sin munición. Si juntamos ambos accesorios... ¡Fusion! Tendremos un arma casi perfecta. Fuego rápido podría parecer otra opción útil, pero en el P-06 no se nota gran diferencia. Con este accesorio reduciremos levemente el tiempo entre ráfagas, y puede que estos pocos milisegundos basten para poder sobrevivir ante una situación de gran peligro. Así que bueno, nunca está de más usarlos si te sobran los espacios de clase. Finalmente tenemos la culata. Puede sonar raro usar culata en un francotirador, pero a la hora de las cortas distancias, poder evitar alguna bala enemiga gracias a poder movernos a velocidad normal mientras apuntamos es una gran ayuda. Por algo es el último accesorio desbloqueado en el P-06. Si sois una mira Balex o la mira Loe, este accesorio será de grandísima ayuda, os lo aseguramos. En la sección de ventajas, deberíamos recomendar manos ágiles, por su característica que nos permite disparar más rápido tras esprintar, y por supuesto para cambiar la pistola secundaria en casos de emergencia. Por otro lado, conciencia nos será útil para oír enemigos cercanos cuando estemos en plena acción del francotirador. Como habilidad especialista recomendamos el uso de ola de calor, ya que a veces, cuando vemos que hay más de uno o dos enemigos juntos, aturdilos instantáneamente puede ser de las pocas cosas que nos salve y que propiciará en muchas ocasiones poder acabar con grupos de enemigos con menos problemas. Y por otro lado, también tenemos blindaje cinético, para aguantar varios disparos más cuando estemos en peligro. En base a estas recomendaciones, os hemos diseñado 3 clases que en nuestra opinión son las mejores para sacarle partido a la P-06. La clase Viernes 13, para matar incluso más que Freddy Krueger. La clase Spratty, para conseguir nucleares con el P-06 como un auténtico miembro de FACE. Y la clase Hombre Piedra, para ser un sniper clásico, pero innovador, digamos. Recordad que estas son nuestras clases recomendadas, pero en miles de variaciones posibles, y la mejor clase siempre será aquella que mejor te funcione a ti. En resumen, el P-06 es un rifle de francotirador que te va a sorprender. Siendo innovador en la saga, con ráfagas de 3 balas sin retardo, desde que aprietas el gatillo hasta que salen las balas, puede que te suene un poco a chino, y al usarlo al principio te cagues en sus muertos un par de veces. Pero en el fondo estamos ante el mejor rifle de francotirador del juego, y una de las mejores armas de Black Ops 3 si consigues amaestrarla. No solo tiene un daño bestial, sino que son 3 balas por ráfaga, haciendo que un hitmarker sea casi imposible sin que las otras 2 balas de la ráfaga impacten en el enemigo. Además de eso, buen cargador, buen tiempo de recarga, buen tiempo de apuntado para son rifle de francotirador, y que en el fondo todo se reduce a 2 inconvenientes. Uno, que no tiene asistencia de apuntado, y dos, que el retardo entre que disparamos y salen las balas es molesto al principio y cuando comenzamos a usar el arma. Nuestro mayor consejo es que veáis el P-06 como un XR-2, es decir, como un rifle de salto a ráfagas, y que además aprendáis a pulsar el gatillo nada más veáis un enemigo y ya con el botón pulsado apuntéis. Esto conseguirá equilibrar tiempos y conseguirá que os adelantéis al enemigo. Le ponemos de nota un 9 la teoría y un 9 la práctica, porque es sencillamente una bestia incomprendida y poco conocida. Y es que, con el P-06 no quedarás en el sexto puesto de tu equipo, sino en el primero. Pero, en serio, con estos nombres de armas tan chungos, ¿os pensabais que esto va a ser el puto club de la comedia? Pues no, la verdad, esto es el club de los comentaristas con vergüenza ajena por tener que leer estas mierdas. Pero tranquilos, que en el fondo, es verdad. Si queréis ayudarnos en las guías de armas, podéis hacerlo fácilmente. Todos los detalles están en la descripción de este vídeo. Si nos envíais buenos clips, los sacaremos. Y mucho ojo porque vosotros decidiréis la siguiente guía de armas. Te daremos tres opciones a elegir. La más votada será la siguiente guía de armas. Podéis votar haciendo click en el mensaje que aparecerá ahora mismo en la esquina superior derecha del vídeo. No os perdáis la próxima guía de armas, con un arma que a solo de mirarla, te dejará petrificada. La Gordon. Solo aquí, en GTA. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.